Hola a todos, aquí Andrés ORDZ, con un video que no es Splatoon, milagro, han pasado mucho tiempo desde el último video que no es Splatoon. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí en Mario Maker? Bueno, aquí nos metemos a los niveles oficiales, y tenemos este nuevo nivel. Calamarciñas contra Bloopers. Aviso de gente del Squid Research Lab, laboratorio de investigación de calamares. Según nuestras investigaciones, existen indicios de que las Squid Sisters se han perdido en Super Mario Maker. Se han tapado con ciertos calamares de bastante mala tinta. ¿Podrás guiar a Kali y a Mary hasta la meta? Que no le caigan esos tentáculos. ¡Vamos a jugar! Aquí vamos. Ok, bueno, dos puertas. Supongo que una es Kali y otra es Mary. Vamos a empezar con... Kali, para acabar con lo mejor al final. Esto... Oh, ya, es una forma de calamar esto. Lo que... Aquí está Kali. ¿Cómo ves? Esto es de calamar cuando te agachas, y haces eso cuando haces hacia arriba. Y vamos para abajo. Igual que los Inklings, bueno, técnicamente ellos también son Inklings, se convierten en calamares cuando están en el agua. Aunque de acuerdo a la lógica de Splatoon, es como si estuvieran nacidos ahorita aquí. Recuerden que las criaturas de mar no pueden nadar en el universo de Splatoon. Ok, vamos para acá. Y... Otro calamar. Ok, esto no le veo forma de nada. Vamos a golpear los bloques más para ver que... Ok, son bloques de monedas. Otra figura de calamar con otra figura de calamar. A ver, ven acá. No, bueno, no vengas, no tengo problema. Ahí quédate. Otro calamar con otro calamar. Y enemigos calamares. Ok, nubecita, nube voladora, otro calamar, calamar, calamar es por todos lados, un calamar gigante al final, creo. ¡Uy! ¿Por qué me caí? Bueno, no sé, pero ya llegamos a la meta. Genial detalle que hayan puesto la música del Splatfest al final. O bueno, cuando dan los resultados. Y tenemos ahí a Mar, número 152 de traje. Sí, 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 me faltan muchísimos de los nuevos. Originalmente solo eran 100, no jugué desde hace bastantes actualizaciones. Y, pues, vamos ahora por Mary. Esto es lo que nos llevaría entonces a la otra puerta. Y aquí vamos. Se ve igual. Un calamar ahí en medio. Y aquí está Mary. Tienen voces diferentes, aunque no lo parezca. Son ligeramente diferentes. Bueno, ahora soy un squid verde. Algo diferente está este mundo ahora. No sé si por haber tenido otra entrada, más bien. Otro vano de Mary. Squid. A ver, gana un momento mientras está... Sí, sí, se desliza. Si vas corriendo y te agachas, se desliza. Se va a ver. A ver, aquí vamos. Vamos a squid vaguear un poco. Ok, ahí está. La nube. Porque los calamares pueden volar, aparentemente, cuando están en nubes. Aquí un dibujo genial, hecho con cubitos. De todo, ahí. Squid vagueo. Uy, no le di a la punta. Y bueno, ese fue el nivel de las Squid Sisters. Ahí está el tiempo récord, 34 segundos. Nosotros estamos haciendo algo de espacio para, pues, mostrar aquí los trajes. 153, termina siendo el de Mary. Y bueno, después de haber jugado estos niveles. Y haberlos completado. Ahora podemos ir al creador. Ahí está, ya cargó. Y si jugamos en... Oh, claro. Están llegando nuevos objetos. Ni siquiera tengo todos. Están llegando nuevos objetos, ok. Sí, sí, sí. Ya sé que hay nuevos. Ya sé cómo usarlos. Y nos vamos a Mario 1. Son cuatro estilos de Mario. Pero en esta cuenta no he jugado lo suficiente. Es la cuenta del canal. Pero aquí está lo que nos interesa. ¿O no? Ah, aquí está. Perfecto. Bien. Nos vamos a hacer el traje de aquí. Aceptamos. Y podemos dejar uno ahí. Podemos dejar otro acá. Bueno, lo dejamos acá para que no se pierda. Oh, adiós. Uy. Y jugar. Ya podemos estar libremente los de Kelly y de Mary. En cualquier momento. Sin necesidad de los Amiibos. También puede estar los Amiibos. Y con esto creo que los desbloquea. Según yo ya debería de estar con la actualización. Pero si no, pues está el evento. No toma más de dos minutos completarlo para desbloquearlos. Así que ya tenemos los trajes de Kelly y Mary para Super Mario Maker. Espero les haya gustado el video. Algo corto puesto que nada más es así mostrar el nivel. Y nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete!